Desde hoy ya es posible pagar el billete del autobús urbano, servicio que en la ciudad de Almería presta alza su urbús con tarjeta de crédito a través del teléfono móvil o con tarjeta de crédito o débito o sin contacto. Almería ha entrado así en una selecta y reducida nómina de ciudades en las que figuran Londres o Shanghái y en fase de implantación Madrid o Valencia. Esta novedad se ha hecho efectiva desde hoy en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad en 10 autobuses de la flota de alza su urbús, concretamente en autobuses adscritos a las líneas 5, 8 y 18, es decir, las que conectan con el Centro Comercial Torrecárdenas y con la Universidad de Almería. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha asegurado que una de nuestras prioridades es la innovación. Quiero que mi ciudad sea ejemplo de innovación, de modernidad, que podemos ofrecer a los almerienses cosas nuevas, diferentes y hoy tengo la suerte de presentar una de las últimas novedades que incorpora el transporte público urbano de la ciudad de Almería. Dar facilidades a los usuarios, modernizar el servicio, hacerlo más accesible, cómodo y eficiente es un paso más en la apuesta de este equipo de gobierno por la movilidad urbana sostenible. Tras este primer paso se implantará de forma progresiva en diferentes fases. La segunda fase implicará que el pago será efectivo en toda la flota de surbus a finales del mes de octubre. Antes de fin de año el pago abarcará todas las políticas tarifarias activas como son los billetes de ida y vuelta o los bonos. Por último se extenderá el pago con móvil a todos los colectivos que disfrutan de tarifas especiales y de tarjetas específicas de transporte que precisan la identificación del beneficiario. Esto será ya en 2020 dado que requiere el reemplazo de las tarjetas actuales.